Ella, tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguita en el depa Epa, así no es la vuelta, siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú, me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumaste a China como Kung Fu Ella estaba puesta pa' él pero él nunca tuvo pa' ella Se enamoró muy rápido y así es que uno se estrella Ahora tiene un ring light pa' tomar ese foto bella Coge la suya sola y no anda pegando que eres ya good Chizo en su sábana, cigarro con marihuana Sola en la recámara, pose al frente la cámara, yeah Llama si está tomando cuando quiere prendir Eh, eh, y la retrácte Carolina, Givenchy, Burberry, Louis V, Valencia, gore la mala Uno se la hizo, todos pagan Está sola en el mundo, así como las almas pagan Algo su only fan y solo atiende si le pagan Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae La tratan de prepa porque vive con su amiguito en el depa Epa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Yo me pongo Romeo pero creo que ella no será Julieta Y lo único que le importa es el jean y la dieta El corazón lo guarda en una maleta Y saco a pasear el culo y la teta Visionario tiene meta Falta mucho porque se comprometa Con cualquier mamabitch yo no creo que se meta Ella es inesperada, una ruleta Ay, mami, tú sabes que tienes fanáticos Que yo no soy uno de ellos En ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de prepa Porque vive con su amiguita en el depa Depa, así no es la vuelta Siempre está arriba y cualquiera no trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumaste a China como Kung Fu Como tú, 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 tú Tú dices mi apell ¡Gracias por ver! 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 Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura